¡Hola amigos! Ahora les voy a enseñar a hacer niño envuelto de bistec de res. Los ingredientes son bistec de res medio, una papa, dos zanahorias, un chile poblano, tomillo, orégano, sal, dos huevitos, seis jitomates, una cebolla y un diente de ajo. Ahorita les explico lo que sigue. Te falta el hilo, Lucas. ¡Ah, sí! Y un hilo. Ese es el principal. Lo primero que se hace es poner a hervir la zanahoria y la papa. Y se dora el chile poblano. Se abre el huevo y se bate. Se bate el huevo. Se le echa un poquito de sal. Para que quede ya con su sal el huevito. Y se echa. Mientras se está dorando el chile, la papa y las zanahorias se están cociendo. Se ponen los jitomates a asar. Ponen, ponen a hacer sus huevitos. Ese va a ser el relleno, ¿no? Ajá, va a ser el relleno de nuestro... ¿Viste? Viste. Ya que vean que está doradito y infló. Ya le apagan. Las van a sazonar. Le ponen, le ponen este... Ajo, sal y pimienta. Así la preparan. Ahí a ustedes al gusto. Porque hay unos que les gusta mucho el ajo o la pimienta. Yo les echo poquito. Ahí es al gusto a ustedes. Es que ya venden de estos, que ya vienen así. Y ya le echan el ajo. Ya que está así, lo dejan un ratito. Acabo de hervir la papa y la zanahoria. La hacen en rayitas. Las pelan. Las pelan. Y las hacen así, las cortan en rayitas. Y el chile poblano lo limpian. Ya saben que lo tienen que dejar en una bolsita. Y lo tapan y ya después lo pelan. Le quitan las venas. Y lo hacen también en rodajitas. En rayitas. En rayitas que van a hacerlo en relleno de niño envuelto. Y hacen el huevito y ya queda así. Este también se va a hacer en rayitas. Ahorita les vamos a explicar cómo se rellena. A otro lado empiezan a ponerle el huevo, la zanahoria, las papitas y el chile poblano. Poquito chile. Hay que echarle otro chiquito nada más Lucas. Así. Y lo empiezan a envolver. Como un... Como un tamalito. Ajá, un tamalito. Así bien. Para que no se les vaya a salir el rellenito. Así. Así. Y con... El hilo. Hacen unas... Lo cortan así unas... ¿Vale? Ya esto... Cuando ya esté... Ya saben que se les tiene que quitar. Lo cortan y se lo quitan. Sí. Sí. Y no se lo van a comer y se van a morir. No, no, no. No queremos que pase eso. Miren. Así. Y así lo van poniendo. Y ahorita les vamos a explicar cómo se hace el caldito. Este... Se asó el jitomate. Se echa a la licuadora. Se echa también un cuartito de cebolla y un diente de ajo. Y la mitad de agua de un vaso. Y ya lo ponen a licuar. Licuar. Se pone en una olla aceite. Y ahí se van echando los niños envueltos. Así. Se van echando los... ¡Mini! ¡ alive! Las momias. ¡Mini! Monteros. ¡Mini! ¡Se te llevaron con cuidado para que no se les vaya a abrir aquí las van bebiendo esta me falta un poquito pero ya cuando echen así como nomas una pasadita como se cuesta más o menos miren con esta aquí se les quedan todas no se dejan los niños no se les vean no se les vean no se les quedan pegaditos no pero no quieres que quedan muy dorados te vas una pasadita ya que están así no muy dorados pero que estén así ya medio doraditos ya le echan y tomate pero lo cuelan mmmm me van a agarrar los cas si están sabrosos así ya ves que no dejan sazonar le falta la sal y la sal y también el olégano y tomillo ahí ya le echan la sal yo como siempre te le echo dos pero ahí es al gusto y si si porque alguno no come mucha sal y la sal le echa en el tobillo le echan la sal le echan la sal mas o menos así mmmm si y el borrado así mas o menos y ya lo dejo que se sazone Si, para que haga mucho saborcito, también para que se pesen los bistecos, si los niñitos envueltos, no van a quedar crudos, tiene que sazonar el jitomate y cocerse bien los niñitos, si y se tapa, si, se tapan para que se agullen, este sazonado se le echa un poquito de agua limpia y así un poquito nada más, no es poquito y como ese como un cuartito de vaso, y ya, se tapan ya, que se pesa bien, que se sazonen, si abuelita, y ahorita le damos el resultado de los niños envueltos, no que abuelita ya vino a regañarnos de que estamos aquí, haciéndolo mal todo, así las dejan, y ya nada, los tapan, y los dejan de hervir. Y así queda el niño envuelto, espero que les haya gustado, y recuerden, es con mucho, mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!